Comienza el partido en Copiapó, Universidad Católica dirigido en aquella época por Manuel Pellegrini. Buenos jugadores, tenía este cuadro de regional Atacama. El primer intento ofensivo reclamaban infracción penal en contra del chico José Correa. Lo cobraron afuera, el remate de Wilson Contreras, espectacular el portero Toledo. Corocito, el centro que se viene al área, el pivoteo por parte de López y lo tuvo Barrera. Espectacular el portero Marco Antonio Cornés que queda algo lesionado. Corocito, la posibilidad en el remate por parte de la escuadra de Católica. Estuvo atento la requero de Atacama, el centro que viene de Corro. Llegaron varios arriba, lo tuvo Ollarvide, sin embargo el balón se va desviado. Cornés en el saque, a pelear la arriba a Carlos Gustavo de Luka y el gol por parte de Ollarvide. Gol de regional Atacama. El remate, vean ustedes, luego del pivoteo de Carlos Gustavo de Luka, aparece Ollarvide y el gol para Atacama. Manuel Soto era el entrenador de Atacama. Veamos el centro de Corocito. El esfuerzo de Marco Antonio Cornés. Carlos Gustavo de Luka, nombre importante en el juego aéreo, no solamente ofensivo sino que también defensivo. Otra vez Corocito, el dueño de las pelotas detenidas en Católica. La toca para López, otra para Corocito. Vean que pasa todo por Corocito. El remate al medio lo obtuvo Lepe. Escapó mucho Marco Antonio Cornés en aquel partido. La imagen de un joven Manuel Pellegrini. Termina la primera etapa, 1 a 0 ganando el cuadro local. Ya estamos en el segundo tiempo. El centro de Corró sale jugando en el contragolpe solamente en forma parcial. El equipo de Católica porque aparece Contreras y es el gol por parte de Carlos Gustavo de Luka. Ahora recordemos que Atacama fue sexto en aquel campeonato del año 1994 que fue campeón la Universidad de Chile con 49 puntos. Mientras que Atacama obtuvo 31 con un 52% de rendimiento. Católica casi rosa la gloria. Católica fue segundo, 48 puntos, un 80% de rendimiento, un 2% menos solamente que el campeón en esa oportunidad como fue la U. El remate de Gorocito sin problemas, Marco Antonio Cornés. El centro al área y aparece Daniel López pero se había cobrado infracción, estaba todo anulado. Vean la reiteración, un enredo tremendo en el área, la insistencia de Barrera que comete infracción en contra del arquero Atacameño. Ya cuando llegaba López estaba todo anulado. Se apura Católica, va en busca del descuento, el remate que se va por sobre el horizontal. Corrales fue el hombre del remate, ahí le cometen infracción a Sebastián Rosenthal por parte de Roberto Corró. Demostran tarjeta roja al hombre de regional Atacama, que también jugó en Coquimbo unido. Muy buena figura Roberto Corró, ahí se va el pelado Corró. El desborde por la banda derecha, aparece Ollardine. Estupendo el portero Toledo, venía por el medio, reclamaba esa posibilidad también Carlos Gustavo de Luca. Va Católica, el pase de Rosenthal para Lepe y estuvo atento con alguna complicación el arquero Corrés. Gorocito, otra vez Corrés. Presionó mucho el equipo de Pellegrini, sin embargo no podía frente a la portería rival. Y en el contragolpe Atacama también tuvo algunas opciones de gol. Vean a Lepe, la aparición de Mario Lepe, el remate bajo, otra vez Cornés. Llegaba mucho Lepe, desde atrás apareció en diversas oportunidades. Otra vez para Lepe, de zurda. Ahora sí, tanto da el canto en Alagua, que termina por romperse. Y el gol para Católica, Mario Lepe. Un delantero más en este partido, el descuento para Católica. Vean la reiteración desde atrás, no puede el arquero de regional Atacama. Otra vez Gorocito. Otra vez también el portero Marco Antonio Corrés. El partido que concluye, el señor Marín dice que gana Atacama por 2 a 1.